A raíz del video sobre una página web muchos pidieron este tema por lo que ahora lo tendrás con más información genial para que te protejas. Soy Andrea Ega, hoy día hay un nuevo video y comenta, comparte, dale tu super mega like y suscríbete. Recuerda que aquí voy a dejar todos mis recursos de ilustración y dibujo de Procreate, Photoshop, Fresco y Click Studio Paint y por supuesto guías y muchísima más y todo va a estar en la descripción. Antes es importante saber qué son los derechos de autor y por supuesto esto es cómo nos van a ayudar en nuestras creaciones. Los derechos de autor tienen que ver con que cada ilustración que tú creas es de tu propiedad, eres dueño de ella y por supuesto tienes esos derechos de autor. Salvo los fanarts que eso ya lo hemos hablado en otro video y te lo recomiendo verlo, aquí también lo voy a dejar en la descripción para que sepas muchísimo más de ese tema y sobre todo las copias por supuesto que no nos pertenecen. Que se puede hacer con una ilustración, puedes dar permiso para que otras personas utilicen la ilustración de forma gratuita si aún así lo deseas por dinero, por supuesto. O puedes vender todos los derechos de autor, es tuyo, hacer lo que quieras. Obviamente no te recomiendo ceder tus derechos de ilustración porque es como si Mariah Carey, por poner un ejemplo, es como si hubiera vendido esa canción súper icónica a un empresario y éste ahora tenga esos derechos totalmente y esté lucrando con esa canción hasta el día de hoy y Mariah no. Entonces ya te imaginas la magnitud de ceder esos derechos de autor. Que por ejemplo rápidamente cuando era principiante de ilustración y ni siquiera era profesional, había cedido mis derechos de más de 8 ilustraciones a una empresa y ésta pues obviamente las reproducía como se les daba la gana y lucraba con ellas. Y a mí me habían pagado digamos una propina, pero ya te imaginarás esa gran lección que tuve. Entonces el negocio de la ilustración opera sobre la base que nosotros otorgamos a los clientes una licencia para usar su propiedad intelectual en diferentes propósitos, en diferentes lugares y diferentes periodos de tiempo. Hay muchos clientes que piensan que a la hora de crear ilustraciones para ellos son dueños de todo y no es así. Muchos se preguntarán, ¿tengo que registrar mi ilustración para que sea de mi propiedad? Por sólo el hecho de crear por ley de propiedad intelectual, esa ilustración ya te pertenece automáticamente con el hecho de la creación. Y esto es en la gran mayoría de países, por no decir todos, que deben ser contados. Por ejemplo, si buscas en México, en España, en Perú y en otros países, pones derechos de autor automáticamente y te va a salir lo que es la ley de propiedad intelectual. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, está protegido eso también por la propiedad intelectual, pero de todas maneras es importante allá registrar cada obra, porque eso de todas maneras a ellos les vale bastante en un juicio. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, tiene mucha información sobre ello, mencionan que la protección se obtiene de manera automática con la creación y no se encuentra sujeta a formalidad alguna. Además, si quieres sentirte con más seguridad, puedes revisar las oficinas de tu país donde puedas registrar o que te ayuden con el derecho de autor. Por eso, la primera forma de proteger tus creaciones es tener el proceso, digamos los bocetos iniciales, eso es una gran fuente para probar tu creación. Si tienes el proceso de grabación de pintado, mucho mejor. Si grabas la fecha, perfecto. Eso ya es un archivo valioso. Si es que alguien, que seas al vivo, coge tu ilustración. Ahora, es importante esto. Una ilustración en sí puede tener derechos de autor, pero no la idea detrás de ella. Alguien podría copiar, digamos, tu concepto y hacerlo con un estilo diferente, como pasa con las canciones. Hay muchos conceptos de amor, conceptos de compartir. Por eso es importante que cuando hagas trabajos, comisiones, te paguen por el boceto antes. Pero depende. Hay muchos contratos donde se especifica entregar los bocetos y recibes el pago del 30% si todo va bien. Se sigue con la ilustración final. Eso es en tema de empresas grandes. Pero si hablamos de no empresas, es cobrar antes por el boceto. Porque pueden coger tu idea. Por eso es recomendable muchas veces tener unas condiciones y poner todo punto por punto. Si el cliente no le gusta el boceto, no podrá utilizar ese boceto para la idea ni podrá utilizar los mismos personajes. Con eso te asegurarías y que firme el cliente esa condición. Y de acuerdo a tu país, si hay algún juicio, tiene que ser todo ahí. Porque si pones, digamos, en el país del cliente, tú tendrías que viajar hasta ese lugar. Por ejemplo, cuando he firmado contratos con ciertas empresas, sea de México, Estados Unidos, de Reino Unido, en la parte legal decía, si hubiera un juicio, ese juicio se tendría que dar en el país en el que estoy firmando, digamos en México. O en el país que estoy firmando, Estados Unidos. O en el país de Reino Unido que estoy firmando. Ahí tendría que ir con un abogado. Ya sabes cómo funcionan estas cosas. Por otro lado, el estilo en sí no tiene derechos de autor. Pero hay trampa. Lo que puede decirse que sí tiene derechos de autor es la expresión artística. Pero digamos, esa expresión artística tiene dentro ahí sus ingredientes, lo que es el estilo, técnicas y otras cosas más. De un artista, de los ilustradores. Que a diferencia de las patentes que protegen las ideas novedosas, los derechos de autor protegen la expresión, pero no las ideas que se esconden detrás de ellas. Un ejemplo es que muchos usan el estilo anime, pero dentro de él uno puede variar bastante y hacerlo parte de su toque. Y eso se considera, digamos, un estilo más definido, más rebuscado. También está el estilo infantil, pero el estilo infantil también tiene infinidad de variaciones. Por lo que verás a cada ilustrador con un sello único en su mayoría. Pasa lo mismo con el ejemplo de los pintores como Van Gogh, Picasso, un estilo increíble. Y si hoy en día una persona usa el estilo de Van Gogh, van a decir que es una copia. Esa persona quedará como nada creativa y copia. Ha pasado mucho de estos casos con los ilustradores en que otras personas copian totalmente cada detalle de la ilustración de cierto ilustrador y piensan que ella es suya. Entonces a esas personas se están exponiendo a que les digan farsantes, que esto es copia de tal. Pasa lo mismo con los músicos. Está el género indie y muchos grupos cogen ese género, pero le ponen su toque. Igual con el reggaetón. Variará bastante las letras, ciertos acordes y lo hacen suyo. Entonces con ese conjunto uno puede hacer una demanda. Por eso digo que de alguna manera hay una trampa o de alguna manera por ahí nosotros si es que alguien copia totalmente un estilo, por ejemplo, pero que se diferencia bastante en cierto artista y que no es algo como general, se puede llegar a un juicio y analizar ese caso. Por eso es importante no copiar. Y yo te recomiendo el video que hice sobre los ejercicios del estilo de ilustración que ahí te vas a dar cuenta paso a paso como tú puedes crear, digamos, una base de estilo y luego ir agregando más y más cosas dentro de tu ilustración para que eso se diferencie de los demás. Tendríamos que hablar mucho más sobre el tema de licencias, tocar el tema de cuentos, de los libros, productos que se pueden hacer con ilustración y otras cosas en un videoín porque esto sería ya muy extenso. Lo importante es cómo protejo mi ilustración y qué pasa si ya han robado esa ilustración. Herramientas para proteger nuestro trabajo. Lo básico es la marca de agua. Puedes ponerle tu página o símbolo de copyright. Si lo subes a redes te recomendaría solo la marca de agua. Básicamente esto es como un recordatorio que la ilustración tiene de dueño. Sé que mucha gente viva elimina las marcas de agua y con la Y ahora es mucho más fácil, pero es un pequeño recordatorio nada más. El segundo método son los recordatorios. De todas maneras he visto artistas en Instagram, Facebook, Twitter y más que en su bio colocan por favor no repostear, por favor no dar créditos, no coger imagen, tal, tal, tal cosa. De todas maneras esos recordatorios son muy importantes porque digamos que son una primera barrera. Porque hay muchas personas que están totalmente desinformadas y piensan que las ilustraciones, dibujos que hay en redes sociales, en internet son gratuitas y se las cogen y las colocan como suyas. Falta bastante educación, sobre todo en cuanto a derechos de autor. Por último, también puedes agregar un mensaje de derechos de autor cada vez que subas una ilustración a Instagram, Facebook y otros. Agregas el arroba de copyright, la fecha que creaste y tu nombre. Y esto es como una advertencia, como te digo, unas primeras barreras. El tercer método es poner meta etiquetas, que si bien no es algo que te proteja tampoco, por ejemplo he visto que en Photoshop se puede agregar y al exportar se coloca un copyright. No he revisado en sí en otros programas si se puede poner eso, así que si tú sabes mucho más puedes dejarlo en los comentarios. Recuerda que las ilustraciones deben estar en resolución 72. Por otro lado, es importante tener un grupo de amigos, ilustradores, seguidores que te ayuden digamos a que hayan visto ciertas ilustraciones tuyas en páginas o en tal contenido de Facebook o en Instagram o en el mismo YouTube, etc. Eso también nos va a servir muchísimo. De hecho, a mí me ha pasado muchas veces entre el 2018 y 2019 que los seguidores me avisaban de ciertas ilustraciones que ciertas personas inescrupulosas las cogían para contenidos. Y al principio, por ejemplo, lo que hacía era decirle a la persona que no podía coger mi ilustración y le explicaba tal, tal, tal cosa. Muchos de ellos no hacían caso. Felizmente que tanto en Facebook, Instagram y otras redes sociales se puede denunciar lo que son los derechos de autor. Y había un formulario que rellenara en Instagram y en Facebook. De hecho, años atrás hice este reel que te lo recomiendo con los pasos. Para TikTok es lo mismo. Puedes reportar y colocar tu link donde está tu contenido. En el caso de páginas web hice este reel. ¿Qué hace si una página te roba tu ilustración? Si alguien roba nuestra ilustración en una página web, una de las formas rápidas es bajar esa página de los buscadores de Google. No podremos eliminar la ilustración de esa página, pero por mientras podemos desindexarla, que es lo peor que le puede pasar a una página. Entonces, te vas a este formulario y vas a completar todos los datos y listo. De hecho, puedes colocar report content en Google y vas a poder desindexar esa página infractora. Por ejemplo, cuando alguien utiliza cierto contenido mío, de todas maneras, YouTube me avisa y en la parte de derechos de autor o en infracciones, ahí tú puedes ver exactamente cuál es el video que han cogido tuyo, puedes reclamar el dinero o simplemente puedes eliminar ese video. ¿Qué pasa en el caso de DeviantArt? Actualmente, existe DeviantArt Protect. Lo que hace es notificarte en la parte superior alguna imagen similar a tu ilustración si es que alguien infringe copyright o también se puede llenar un formulario, pero ese formulario es más para el país de Estados Unidos. En el caso de Behance, lo mismo. Si alguien cogió tu imagen y la puso en su portafolio, puedes denunciarlo en la parte inferior y colocar que infringe tus derechos. Para ArtStation también, puedes reportar las imágenes que se han copiado en la parte inferior de Report. ¿Qué hacer si tu obra de arte es robada, plagiada y se infringe en los derechos de autor? ¿Cómo se notifica a un plagiador? Puedes comunicarte con la persona del blog o con la persona de la webmaster, el usuario y enviarle un aviso. Explicarle que está violando los derechos de autor y pedirle que por favor elimine ese contenido inmediatamente. Puedes darle un periodo de tiempo de 24 horas, digamos, o menos. ¿Cómo se hacía una página roba mi ilustración? Es un poco complicado, existen páginas que... Las he probado estas páginas, pero realmente es como si hicieras una búsqueda por Google manualmente, digamos, porque la usé gratis. Capaz, si pagas, la cosa cambia. Si te sientes con más seguridad a registrar ciertas ilustraciones, se puede hacer online con el servicio de Safe for 80. Aquí pagas por una cantidad de ilustraciones para hacer el certificado. Eso ayudaría con una prueba más. Si quieres enviar una carta de cese, digamos, a los infractores que usaron tus imágenes en tus redes sociales, también puedes hacerlo como primer punto. Hay muchos ejemplos en la página, pero si quieres algo rápido, la IA, por ejemplo, en este caso nos puede ayudar enviando que puede realizar un ejemplo de carta de cese y con ello lo haces. Esto lo he realizado en CheckGPT, también hay un video en donde hablo un poquito más sobre los usos que puedes tener con CheckGPT para ilustración. La última parte es por vías legales, cuando el problema de un robo es grande y sobre todo con una empresa que ya está lucrando. Aquí lo que te recomendaría es contactar a la empresa mediante una carta formal, firmada y certificada online. Eso lo puedes hacer con Adobe, donde muestras que tú eres el que tiene los derechos de autor y que deben pagarte por infringir a ello. Si no hacen caso, aquí te recomiendo un abogado sí o sí para que hagas el trámite con una solicitud. Invertirás de todas maneras, pero al final te van a pagar. También puedes tener algo de noción con la IA, verás que aquí se dirige al infractor y coloca una carta de cese, pero además sobre el tema de las reproducciones, un aproximado de cuánto deberían pagar. Esto de temas legales realmente tiene un proceso más largo, pero cuando se trata de lucro es importante hacer esto. Espero te haya servido muchísimo este video y si te gustó por favor compártelo, darle tu super mega like, comenta qué otras cosas te gustaría aprender sobre derechos de autor o sobre el tema de licencias. Si realmente es un buen tema para hacerlo en el canal, por favor, dejámoslo aquí en los comentarios. Si quieres apoyarme también bastante con el contenido, aquí te voy a dejar todos mis recursos de ilustración digital, pinceles geniales de Photoshop, ProCry, Click Studio Paint. Así que nos vemos en un próximo video. Adiós.